Agradezco la invitación que nos hicieran para estar con todos ustedes, es para mí un honor tener un público tan selecto y les vamos a platicar de algunos aspectos que tienen mucho que ver con lo que nos comentó nuestra excelente ponente previa a nuestra plática en el sentido de lo que es ese terrible y difícil dilema en el que nos encontramos los profesionales de la salud entre la aplicación de nuestros conocimientos científicos, los intereses de los enfermos, las esperanzas de los familiares y las realidades biológicas, tanto de la limitación que nosotros tenemos como individuos que nos podemos equivocar, como la del personaje que piensa en los milagros. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Definitivamente no podemos con facilidad ponerlo en una circunstancia que nos permita tomar decisiones fácilmente. Pero existe otro asunto, que independientemente de la situación particular de lo moral, pero también está lo legal. Y lo legal en un momento determinado pues es indispensable tenerlo en cuenta y todos debemos manejar precisamente ese concepto porque si no vamos a encontrarnos en dificultades. Ya sea porque sin querer le violemos sus derechos a los pacientes y a sus familiares o también sin querer hagan las cosas que puedan ser en detrimento de nuestra proyección profesional y que incluso puede ser como señalamiento de alguna circunstancia de índole legal. En donde se nos fijen responsabilidades que pueden terminar en diferentes circunstancias pero que hoy en día también, y es parte de la razón de la plática, tenemos que conocer los nuevos mecanismos alternativos de solución de controversias para que si tenemos una controversia precisamente la podamos resolver de la mejor manera en el ejercicio de la práctica profesional. En donde en general, y lo vemos lamentablemente, pues con mucha frecuencia encontramos si ustedes como estas, que seguramente ustedes escucharon en algún momento y que lamentablemente es una situación real. Esto sucedió hace relativamente muy poco tiempo, precisamente en el estado de Sonora en donde lo que señala ahí es que indica que un médico le quitó el ojo literalmente a un bebé y que nada más el hecho del encabezado pues habla de un monstruo, ¿no? La idea que se vende de inmediato pues sí es un monstruo, pero además si tenemos otros pacientes de una institución o de un consultorio privado que tengan una mala imagen de la institución, pues todos van a decir que sí es cierto. Y lo peor del caso es que eso va a repercutir en la confianza de los usuarios de los servicios de salud precisamente porque piensan que las cosas van mal ahí y que no les queda otro remedio más que de ir a esas instituciones. Y entonces llegan sin el afán de ser tratados bien y sabiendo que van a ser arrendidos de la mejor manera sino que llegan con miedo y con reticencia porque tuvieron que aterrizar ahí y porque no tenían sentados para irse a otro lugar. Y entonces ya tenemos ahí una situación terrible de conflicto porque el individuo como paciente empieza a sufrir por esas circunstancias, por miedo. Y esto es algo que tenemos todos. Y bueno, esto es una cosa real, ¿eh? Declara al médico que por extirpar el ojo el médico le pone ni siquiera por el nucleado, ¿no? Por extirpar el ojo. Entonces el término mismo está señalando a un monstruo. Le quitó el ojo, le extirpó el ojo. Y aparte, aprovechando las circunstancias, hasta la Secretaría de Salud Federal tiene que señalar junto con la CONAMED y la COFEPRIS para indagar el caso del niño que se le extirpó el ojo equivocado. Ahora, ¿pero qué hay detrás de un ojo equivocado? Vamos a verlo desde el punto de vista práctico. ¿Será que el doctor que operó al paciente fue el primero que vio al enfermo? ¿Será el que diagnosticó que tenía un problema en uno de los ojos? Pues no, lo que sucedió es que seguramente lo vio un médico general en algunas de las unidades de primer contacto o incluso en un consultor particular y se lo mandó al doctor. ¿El hecho de que se lo haya mandado estuvo bien realizado? ¿O le mandaron? Te mando al niño Juan Pérez para que le veas que tiene malos ojos. Allá no está hablando de un ojo, está hablando de dos ojos. Y además le está poniendo Juan Pérez al niño. Pero Juan Pérez hay muchos. Habrá menos Sánchez. Pérez Sánchez hay menos. Y Pérez Smith pues habrá mucho menos. Pero entonces ya tendremos la idea de haber ubicado que es verdaderamente el paciente al que estoy atendiendo. Pero si yo le puse izquierdo porque le dicté la nota al pasante o al muchacho que está haciendo el internado de pergrado o porque lo puse sin que se entendiera y la enfermera le puso lo que entendió y cambió ojo cambió ojo cuando llega a manos del primer especialista en el segundo o tercer nivel este lo ve y le dice no, pues sí se tiene que operar y no tiene cuidado de que hacer las notas operatorias adecuadas las tiene que hacer el médico tratante sino que se la dejan los residentes y si es el caso en hospitales se la dejan los pasantes o lo que están haciendo ahí el internado de pergrado y se equivoca de ojo y entonces en ese hospital le tapan los ojos que están sanos a los pacientes y le dejan al descubierto el que está enfermito y si se equivocan de parche y se lo ponen en el ojo derecho en lugar del ojo izquierdo ¿y quién se lo hizo? pues a lo mejor se lo hizo una enfermera a lo mejor lo hicieron desde antes de bajarlo a sala de operaciones y lo bajaron del piso a un área de espera y nadie preguntó que de qué ojo se iba a operar claro, era un niño pues a quién le debieron haber preguntado a su papá o a su mamá que además le debía haber hecho que la acompañaran desde que bajó del área donde estaba internado y después pasa el transfer y en el transfer va el niño ya lleva el ojo y no checan en el transfer que tienen que saber si el ojo es el derecho o es el izquierdo y llega ya el niño medio atontado porque le pusieron algo para no llorar el anestesiólogo lo recibe lo intubo y lo empiezan a operar y después resulta que se equivocaron de un ojo bueno es una tragedia pero es una tragedia que es la suma de una serie de fallas menores hay tanto por poner derecho en lugar de izquierdo ah pero si es mi pierna quien sabe el asunto cambia totalmente y entonces nosotros tenemos este tipo de problemas que es real ahí está y que es permanente siempre tenemos que ir mejorando la calidad de nuestra atención la calidad de las organizaciones e instituciones pero siempre conscientes de que en cualquier momento nos podemos equivocar solo dicen que errar es humano después dicen que perdonar es divino pues si es cierto error es humano entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y tenemos que tener los candados para que seamos lo menos errantes que podemos ser en nuestra práctica bueno precisamente en este tenor también tenemos otra circunstancia los profesionales de la salud todos y profesional de la salud es desde el paramédico es desde el que trabaja en las comunidades indígenas como médico tradicional lo es el que conduce una ambulancia hasta el que vuela un helicóptero y lo es desde el señor secretario hasta el más modesto de los estudiantes de medicina que están en los hospitales todos estamos involucrados en el asunto y nuestro quehacer el de todo es igualmente importante no porque se le vea menos a una persona porque es el que le da la comida al paciente deja de ser importante porque porque si le cabe y le dan dieta hiposódica sin que le deben haber quitado la sal la va a dejar y no va a comer pero si le dan la sal y le encanta porque no le han dado sal durante 6 años porque tiene un problema de nefropata pues se puede morir por lo que puede tener una crisis hipertensiva porque no le deben haber dado la comida con sal es decir empieza a haber puras circunstancias y entonces pues si somos sujetos a que nosotros tengamos problemas pero una cosa circunstancial que afortunadamente ya está en el país es este asunto hoy hablamos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el capítulo primero de la constitución política en el capítulo primero yo sé que todos los aquí presentes nos sabemos desde el primer punto hasta el último punto de la constitución todos sabemos cuántos artículos todos sabemos cómo van etc etc pero lo interesante para todos es que el primerito de los capítulos que nosotros querramos leer en la constitución política en los Estados Unidos mexicanos habla de los derechos humanos y sus garantías y derecho humano pues es el derecho de todos incluyendo los médicos o los prestadores de servicios sanitarios los pacientes y sus familiares y señala este primer artículo en el artículo 17 en el párrafo 3 que debo decirles es un artículo entre comillas viejo se presentó por primera vez en esto que se llama DOF que es el diario oficial de la federación y que es ese diario en donde se publica todo lo concerniente con el aparato legal que mueve al país y en el ámbito particular de la medicina pues también a la que todos estamos obligados por un lado a obedecer en lo que bancan los detenimientos legales pero además en que estamos obligados como ciudadanos a participar con nuestros conocimientos para dar nuestras opiniones y hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado de acuerdo a los nuevos tiempos y a los nuevos retos y sobre todo a los nuevos conocimientos que se van presentando lo que ayer era verdad mañana ya no va a ser pero si dejamos verdad atrás cuando lo que ya no es ya no es una verdad podríamos tener errores si no lo modificamos de inmediato y puede suceder si no nos ponemos vivos entonces el 18 de junio del 2008 ya hace 8 años se publica que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias mecanismos alternativos de solución de controversias ya no están hablando de leyes están hablando de mecanismos alternativos de solución de controversias algo más de lo que ha sido siempre algo más de lo que además hemos muchos de nosotros repudiado y decimos que es una barbaridad porque las leyes nos ahogan cuando en realidad las leyes deben ser instrumentos que permitan la convivencia social pero es así le aplicamos la ley a alguien que barbaridad y lo primero que queremos hacer es defendernos en lugar de hacer propio el conflicto y buscamos un abogado entonces bueno señal en el 2008 se modifica el 17 constitucional dice la ley es perdonar mecanismos alternativos de solución de controversias y lo señala también en materia penal que es parte de lo que a veces le cae encima al personal sanitario el asunto ya de las circunstancias penales se considera que haya una penalidad o el que hacer merece una penalidad y se regularán su aplicación asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requiere supervisión judicial quisiera volver señalar el asunto de asegurar la reparación del daño porque tradicionalmente hemos pensado que la cárcel la detención el castigo corporal de estar preso es lo que subsana el asunto de un error pero si lo vemos en la práctica tampoco se beneficia a la persona que fue víctima porque porque tienen a fulano en la cárcel pero no les pueden reparar el daño entonces que gana alguien de nosotros con meter a la cárcel la respuesta inicial es si el odio y me las va a pagar y que te va a pagar si está metido en la cárcel y está en la cárcel 7 años 8 años lo único que queda es la amargura de tener un fulano en la cárcel y que no tuvo nada entonces este cambio sustancial es de que se asegurará la reparación del daño tiene características muy interesantes porque ya no estamos hablando de que tiene que irse forzosamente a la detención sino que con la reparación del daño podemos hacer por lo menos más llevadero la falla que pudo haber generado una tragedia entonces lo vamos a ver un poquito más a fondo en las siguientes transparencias quisiera yo señalar nada más siempre lo hago así a propósito 2008 para que nos recordemos hasta 2015 7 años ¿por qué 7 años? porque son cambios constitucionales tan importantes que no pueden ser tan rápidos tienen que entrar tienen que publicarse tienen que conocerse tienen que digerirse tienen que corregirse si es necesario y entonces pues se puede seguir adelante y así es como vienen haciéndose las leyes en el país y precisamente en el 2013 y más adelante en el 2015 ahora lo vamos a ver se presenta este artículo constitucional también en donde se publica la legislación única en materia procedimental penal penal es decir de castigo y se convierte en mecanismos alternativos de solución de controversias estamos hablando de que pudimos haber cometido lo que se llama lo que se llama un delito y que ese delito se pueda considerar que merece una penalidad pero que además se puede resolver por un medio de controversias distintos de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes que regirán en la República Mexicana entonces insisto nuevamente nuevamente mecanismos alternativos de solución de controversias y que tiene que ver incluso con el quehacer de los adolescentes finalmente unos años después en el 2015 bueno en el 2014 primero el 29 de diciembre del 2014 se publica otra vuelta en el DOF Diario Oficial de la Federación el hecho de que aparezca esta ley que dice decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal lógicamente para llegar a eso se tuvo que haber un enorme muchos cambios que reforman las diversas disposiciones pues de los códigos y de los códigos penales que existían en el país ya se imaginan todo lo que se tuvo que hacer precisamente para tener una legislación más dinámica y moderna y obviamente se reforma y adiciona algunas disposiciones del código federal sobre asuntos de tipo penal el artículo primero señala que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal ya sabemos todos que se produce en el se publica en el 2014 y entra en operación en todo el territorio nacional el día 30 así pasa siempre en el Diario Oficial de la Federación entra se decreta se publica el 29 y siempre se dice en todo que entrará a vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en ese momento empieza a ser ley y entonces empieza nuestro problema porque tenemos una nueva ley y no la conocemos y a lo mejor esa ley nuestra en particular nos interesa porque tiene mucho que ver con lo que ustedes gusten como se maneja un coche y no la sabemos pero ya lo dije y lo vuelvo a repetir no saber la existencia de una ley no nos exhibe de tener que agatarla en este caso debemos conocerla porque es nuestro beneficio si no la conocemos podemos perder una oportunidad cuando tengamos la mala suerte de tener que recurrir a la justicia particularmente en algunos de nuestros quehaceres profesionales pero que también se puede hacer en cualquier otra cosa la plática también no tiene un objetivo de hablar específicamente con profesionales de la salud sino a todos decirles que todos como ciudadanos hoy podemos ir a resolver querellas de lo que ustedes se imaginan mientras sean de naturaleza accidental ¿me explico? no dolosas son culposas son de esto la de malas y todos podemos meter la pata yo les pongo el ejemplo que a lo mejor se me puede literalmente ir mal un paciente en la sala de operaciones y fallecer y que la única cosa que me daría preocupación de si es doloso o no es doloso es que fuera mi suegra pero salvo ese pequeño asunto pues lo más probable es que sea de naturaleza culposa entonces es algo algo muy simple el hecho de conocerlo y de tenerlo en la mente que es en este caso en particular muy favorable para el asunto de la práctica profesional es una ley grande es una ley compleja es una ley que como ustedes se dieron cuenta tardó mucho tiempo en llevarse a cabo en poderse publicar en el DOF ¿por qué? porque se tuvo que recabar la participación de una gran cantidad de adultos pero que además era indispensable que se hiciera y era indispensable que se hiciera porque no es una ley que se le ocurrió al país sino que es una ley que entra dentro de las grandes modificaciones que las legislaciones mundiales están llevando a cabo entre otras cosas el asunto de los derechos humanos y entonces esto está haciendo énfasis en relación a lo que se ha ido publicando en todo el mundo y que hoy se llaman mecanismos alternativos de solución de controversias en este tipo de problemas y que es más menos iguales con los mismos principios en todo el mundo excepto aquellos países que no son signatarios de la Carta de las Naciones Unidas vamos específicamente Corea del Norte por ejemplo entonces esto es lo que tiene esta ley y el objetivo general de la misma aparte de muchas cosas más tiene que los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal obviamente si es en penal puede ser en civil puede ser en económico lo que ustedes gustan y manden tienen como finalidad propiciar a través del diálogo último de la transparencia que la doctora nos hizo favor de mencionar confidencialidad la confidencialidad se vuelve hoy en día indispensable para todo el mundo yo como cirujano puedo tener un problema etcétera etcétera sí pero si vamos a un juicio eso tiene que ser en confidencialidad por lo menos en el aspecto de lo que se refiere el mecanismo de llegar al asunto de la conciliación y lo mismo del paciente porque si se publica el nombre del paciente pues él está violando sus derechos así de sencillo y va a ver pasar a fulanito de tal y le va a decir que bárbaro si es al que le sacaron los ojos pues si ni te acérquese te vaya a pedir limón estoy haciendo un hipotético si me dan cuenta queda marcado de todos y si lo hacemos y si lo hacemos público pues le estamos violando sus derechos entonces es algo que debemos también tener muy en cuenta porque sin querer a veces nosotros platicamos sobre todo como profesionales de la salud hablamos de las cosas de nuestros pacientes y entonces ¿quién fue? pues fulanito de tal tú lo conoces ese comentario es una violación a sus derechos porque se empieza a ser público más de lo que sabe uno se lo dice a otro ya son dos y dice no yo no voy a decir nada seguro seguro bueno nada más a mi esposa y después y cuando se dan cuenta pues toda la colonia sabe lo que pasó y eso es el detrimento precisamente de la persona que sufre las consecuencias de algo y que incluso puede hasta evitar que se le contrate para trabajar o alguna cosa de esas entonces es una situación vuelvo a señalar muy interesante y es que además tiene que ver con la oralidad se platica se dice se juntan se sientan platican y se acaban claro el asunto es muy importante que como es una cosa legal tiene que hacerse con la publicidad legal y entre otras cosas es que en el ámbito de la competencia la ley se aplica y lo puse en mayúsculas delitos que cosa no hay más penosa con delito no hay más penalizada con delito bueno pues esto puede ser competencia del orden federal y local en el marco de los principios y derechos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano pero además como les señalé hace un minuto en relación que también se hace con los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte porque como señalé siendo signatarios de la Carta de las Naciones Unidas estamos obligados a tener un aparato jurídico con estas características entonces ya entramos al Concierto de las Naciones parejos con un sistema legal actualizadísimo y que nos habla del medio alternativo de solución de controversias ¿cómo funciona esto? bueno pues el facilitador que es un profesional certificado del órgano con la función es facilitar la participación de los intervinientes en mecanismos alternativos esto siempre se hace así porque no podemos juntar a dos gallos que están en pleito y salirnos de la pieza porque a lo mejor cuando entremos ya hay plumas por todos lados aquí de lo que se trata es que siempre haya un facilitador o un mediador que sea una persona que tenga o un grupo de personas que tengan la posibilidad de comunicarse con las partes y echar sobre la mesa las diferentes situaciones en caso de que entre ellos no encuentren alguna probable es decir el que se platique aquí habla de mediación ya habla de conciliación y después me dice no oiga doctor defíname mediación pues así y entonces alguien me ha dicho no eso es conciliación y entonces le digo bueno entonces sí es conciliación no eso es mediación bueno entonces mejor que se pongan de acuerdo no importa cómo se pongan de acuerdo pero pónganse de acuerdo ya sea que lo platiquen ya sea que me escuchen ya sea que quieran llamar a un tercero para preguntar algo pero es el chiste que se pongan de acuerdo y entonces al hacerlo pues queda resuelto el asunto ahora van a ver por qué además hay un asunto que se llama junta restaurativa que no aplica para nada en nuestro ámbito porque tiene que ver más bien cuando hay conflicto entre sociedades entre grupos por ejemplo entre municipios o entre colonias por la dónde están los límites dónde está el tiradero de basura de un municipio y dónde está el tiradero de basura del otro y ya se quieren pelear y sacan hasta las escopetas y cosas esto pasa en varios lugares y bueno por el agua por ejemplo entonces es algo que se puede resolver de esta forma como señala la transparencia el asunto es interesante en el sentido de que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados por la víctima u ofendido y el inculpado aquellos celebrados entre entre los dos con nombre y apellido víctima u ofendido y el inculpado que una vez aprobados por el ministerio público el juez y cumplidos esos términos tienen como efecto la conclusión del procedimiento penal la conclusión del procedimiento penal se acaba se extingue ahora voy a hablar de una situación de derecho que todavía tenemos los abogados me odian por decirlo pero voy a hacer en un segundo pero bueno los delitos que se pueden atender en estas circunstancias son los que se persiguen por querella o requisito y que de alta parte ofendida los culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas el 70-75% de todos los delitos que se hacen todos entonces es una situación que obviamente descarga de una manera sustancial a los tribunales y deja que los tribunales atiendan los de adeveras los grandes problemas de tipo social o violencia etcétera quisiera señalar que tiene un asunto problemático porque una vez aprobados por el ministerio público el juez y cumplidos sus términos tienen el efecto de conjunción del procedimiento penal lo que necesitamos obviamente es de que todo el mundo entre a la conciliación y a la mediación para poder llegar a esto y es la voluntad de las partes lo que nos puede echar a perder el intento de conciliación o mediación es que una de las partes diga no una puede decir sí y la otra dice no no se puede se tienen que hacer todos los esfuerzos para que se pueda pero si finalmente dice no dice no y entonces se tendrá que ir a los medios a los medios tradicionales y esto pues ya tiene pero sin embargo el asunto de que esto y ahorita vamos a ver qué es lo que sigue el asunto de que esto se pueda siempre echar para atrás y por ejemplo al juicio oral nos permite que siempre se pueda volver a intentar la conciliación mientras no haya habido una sentencia entonces precisamente los delitos culposos los delitos que se persiguen por quereño los patrimoniales pueden ir a esto el asunto de los principios son que sean voluntarios que todo el mundo esté perfectamente bien informado de lo que se trata esto dice fácil ¿verdad? la voluntariedad hay que explicarle a la gente lo que quiere decir la voluntariedad hay que explicarles qué es lo que es la información tenemos la obligación de hacerlo cada uno de nosotros tiene la obligación de hacerlo hay que hablarlo en agua si es necesario o en Totonaco o en Mixteco ¿cuántos de los que estamos en el ámbito de la medicina les podemos explicar a nuestros pacientes en agua? pues necesitamos un traductor alguien que lo entienda pero aguas y es una cosa que les paso al costo siempre dos porque ya en una ocasión hace muchos años creo que el doctor Martín lo sabe se lo he contado en algún meeting teníamos un traductor y nosotros decíamos ABC y se echaba dos horas repitiendo el ABC la griegoica ¿qué no estará echando el rollo diciendo que las letras son para él y que las debamos dar a él? entonces necesitamos tener dos porque en una comunidad pequeña puede haber un conflicto de interés entre un y otro traductor ¿no? así de sencillo entonces eso es lo interesante de esto que es dinámico se tiene que hacer y adecuar a las circunstancias entonces todos deben estar perfectamente bien informados y que lo entiendan bien y que sepan cuáles son las consecuencias y los alcances y que además ya lo vuelvo a señalar y se insiste en este asunto la confidencialidad la confidencialidad y nuevamente eso obviamente son flexibles y simples les puedo comentar en la comisión nosotros tenemos a veces problemas de que bueno se va a reparar el daño si se va a reparar el daño y entonces la persona que tiene que reparar el daño las personas que tienen que reparar el daño dicen si pero no tengo el dinero vamos a suponerse el dinero pero puede ser no dinero bueno pues vuelve a operar bueno o bueno pues pínteme mi casa o comprenme una prótesis eso resuelve el problema eso resuelve el problema y queda resuelto el daño se acabó cada uno de nosotros tiene sus necesidades y sus situaciones lo único que tiene que ver el facilitador es que no abuse porque yo llego con mi problema y me dice si dame el Everest para que lo pueda yo explotar 100 años pues se va a quedar esperando que le dé el Everest ¿no? y tendrá que decir si pero no porque eso no se puede vender ni se puede imaginar ni se puede dar a nadie aquí lo máximo que se puede esperar tener pues es tal cual les puedo decir que también si alguien dice no pues yo doy 3 veces eso pues si lo quiere dar pues lo puede dar y si el otro lo quiere recibir pues lo recibirá no sé si lo quiera recibir porque tendrá que pagar impuestos si es que se excede ¿no? pero el punto es ese que es voluntario es una cosa que todos debemos también tener en la mente y que es como dije flexible porque realmente no hay una forma estricta que otra cosa excepto que se tenga el diálogo es imparcial desde luego tiene que ser imparcial los mecanismos deberán ser conocidos con objetividad evitando la visión de juicio debemos ser muy cuidadosos nosotros ya en el aspecto de la conciliación o la visión de dar soluciones las soluciones deben venir de las partes y opiniones prejuicios favoritismos inclinaciones o preferencias que le den ventaja a alguien hay que tener mucho cuidado con esto y obviamente hay que ver que no hay que que quiera abusar del otro y sobre todo que los intervinientes y el facilitador deberán conducirse con pulcritos los facilitadores todos los que hacen esto no necesitan ser abogados no necesitan ser médicos no necesitan ser ingenieros profesionales son gente que pueda comunicar y que tenga presencia y respeto en las mismas comunidades o en las familias así decirlo y esto es algo que le da una circunstancia muy especial bueno aquí saco esta fotografía porque precisamente hace tres meses el presidente Peña dio el banderazo de salida para que entrara en todo el territorio nacional como lo vimos hace un segundo esta ley ahora de repente me brinco súbitamente a otra cosa que tiene menos importancia aparentemente que es en 1996 el decreto de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y este decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene entre otras cosas recibir, investigar y atender las que se presenten en los usuarios de los servicios médicos por la posible irregularidad en la prestación o negativa de la prestación de los servicios y todo lo que tenga que ver con la obligación estamos hablando de hace 20 años que en el ámbito de la medicina o de todas las disciplinas sanitarias se pueden resolver los conflictos por medio de la mediación y la conciliación no hemos querido pero ahí está pero ahí ya tenemos una ley nacional que si no aceptamos ir a esto con nosotros en las comisiones pues de todos tendrán que ir a través de el mecanismo tradicional en la hora ya mecanismo tradicional de impartición de justicia a la conciliación y la mediación en el tribunal o en las mesas receptores y si no y ahí es donde viene también algo que todos debemos mencionar y pensar juicio oral si yo no voy a la conciliación y a la mediación que es confidencial y que es lo que yo puedo decir no pues no ah no bueno juicio oral y entonces juicio oral y juicio oral es que lo tenemos aquí aquí está el que acusa aquí está el que es acusado aquí está el juez y ahí están todos los que quieran entrar y como siempre pasa más de uno va a decir no hombre si es el culpable ya la ha pasado 20 veces y ahora otro que diga no pobrecito nunca le ha sucedido pero ya está enfrente de todos y entonces se pierde la confidencialidad porque precisamente porque una de las partes pues quiso que se hiciera juicio oral y así ese es el gran cambio también porque de repente tenemos juicios orales en donde el asunto se ventila enfrente del público que quiera los juicios orales aquí en Puebla tenemos alguna experiencia ya de varios años porque en todo el territorio nacional en los estados se fueron seleccionando distritos distritos judiciales para que se pusiera en marcha el mecanismo de los juicios orales antes de que entrara en todo el territorio nacional la ley uno de ellos es Tessitlán y nosotros tenemos ya mucha relación con Tessitlán entre otras cosas porque ahí estamos trabajando con juicios orales desde hace tres años en el área médica y es una cosa muy dinámica y que realmente pues las que tienen experiencia de veras en algo de oral incluyendo lo que puede ser otro tipo de situaciones delictivas pues es en el área de la CESAMED o la CONAMED entonces tenemos ahí una experiencia bastante importante bueno nada más es intervenir en amigal y en su caso y en su caso fungir como árbitro cosa que la ley no marca porque nosotros podemos seguir como árbitros sin tener que hacer público nada de lo que está sucediendo porque no somos tribunales ni vamos a juicio oral estamos en un arbitraje no en juicio y el arbitraje que es el laudo es el elemento que da como producto el análisis arbitral de las comisiones ahora quienes deben hacer los laudos de las personas que se encuentran en este problema o en un problema de esto pues los pares los pares nosotros en la comisión estatal de arbitraje médico somos 20 personas está bien que seamos muy buenos pero ni modo que sepamos del eritrocito cuadrado bueno tenemos que llamar expertos gente que sabe gente que nos tiene que dar su punto de vista y no uno sino por lo menos dos y si no son dos pues tres hemos tenido casos donde hemos tenido que llamar a 16 expertos por la complejidad de las cosas que no les garantiza ningún tribunal digo para empezar ningún tribunal va a garantizar eso más si es oral imagínense nada más una situación de estar oyendo la barbaridad aquí y la barbaridad allá en donde tratan de literalmente destruir incluso el nombre de un profesional de la medicina pero es decisión finalmente nuestra finalmente se puede elaborar dictámenes son peritajes médicos no está sucediendo hoy para el juicio oral nos piden los dictámenes pues para qué diablos mejor no nos mandan a las gentes para que tratemos de mediar con ellos y no de llevarnos a juicio oral entonces es lo que estamos trabajando es lo que debemos seguir trabajando y es lo que todos también como gremios vamos proponiéndole a nuestros diputados y a todos aquellos que nos representan en el ámbito del ejercito de nuestros derechos civiles que ahí somos ciudadanos y tenemos como tal esa potestad de pedirlo finalmente en Puebla tenemos nuestra comisión cita esta empieza a funcionar desde 1999 y ha funcionado bien ahí la llevamos tenemos el apoyo de muchos de ustedes y yo les suplicaría a todos les vamos a dar un sobre a la salida para que nos haga favor de de anotarse con nosotros para que cuando requeríamos de un experto pues les podamos pedir que nos apoyen el gobierno del estado paga 1800 pesos por cada colaboración con nosotros en el análisis de las circunstancias nada más que hay 1500 porque así no permite un centavo menos y les quedan 1500 pesos pero el hecho de que nos ayuden es fundamental y desde luego pues esto queda en confidencialidad también no es algo que se vea ahora tenemos que tener mucho cuidado bueno insistir en eso porque si no tenemos que ir a los juicios orales y ahí si entendríamos nosotros ya una situación en donde no podría hacer algo de la comisión desde el punto de vista del asunto de la confidencialidad tenemos un gran problema todavía en el país ese problema se llama juicio de amparo juicio de amparo el juicio de amparo es algo que una autoridad dice fulano tal es culpable entonces tiene el derecho de ampararse por la justicia federal e iniciar una revisión del juicio que se puede llevar dos o tres años y esto es algo que es único en México hay en algunos otros países del mundo sobre todo en Latinoamérica donde hay algo semejante pero que nos lleva incluso a que se retarden las soluciones a los conflictos varios años con un costo elevado entonces es algo que tendremos todos que empezar a tratar de resolver pero lo que sí les puedo decir es que si nosotros ponemos en nuestras hojas de consentimiento informado que en caso de que haya una desaveniencia ventilemos nuestros asuntos en las comisiones de arbitraje médico pues por lo menos ya tenemos un compromiso de que por de inicio se trata de resolver ahí el conflicto y esto es una forma como nosotros podemos hacerlo los estados se mueven muy fácil muy despacito son como una máquina que parece que no pero el reloj parece que no estaba moviendo y ya me estoy pasando de la hora sigue dando vueltas entonces eso no lo detiene nadie al tiempo nadie lo detiene finalmente bueno lo que pasó con el poder que está en el pleito todavía y va a estar 24 años más les agradezco mucho si tengamos tiempo a preguntas muchas gracias